Mi nombre es Alan McCarthy, tengo 30 años, soy economista, soy fundador, cofundador de Front, junto con un buen amigo de la facultad y mi hermano, y creamos Front más que nada porque habiendo estudiado economía y tuve un periodo trabajando en un banco de inversión americano, y era esa persona del grupo a donde todos le consultaban por cuestiones financieras. Siempre hay uno, en cualquier grupo hay uno donde todos le preguntan, che, cómo ahorrar, cómo invertir, y un día junto con este amigo y con mi hermano decidimos decir, bueno, ¿por qué no armamos algo, una plataforma que permita ayudar a esas personas de una manera automática y poder así ser amigo de muchos más grupos desde una sola plataforma? Front es una plataforma que ayuda a las personas a organizar los ahorros de una manera súper simple a través de objetivos y que al mismo tiempo permite poder, esos objetivos, crear planes de inversión donde esa persona cuando pone plata en sus objetivos, en sus chanchitos, se invierta automáticamente para poder protegerla de la inflación. Y al mismo tiempo nosotros tratamos de generar una comunidad, o sea, tratamos de generar ese vínculo para poder generar una buena primera experiencia de inversión. El 75% de nuestros usuarios es primer inversor, nunca había hecho nada, muy poca educación financiera, entonces también tenemos toda la parte humana donde educamos, tenemos una academia, un podcast, donde educamos financieramente porque creemos que sin educación financiera no hay inclusión financiera. La aplicación es gratuita, de nuestro lado nosotros lo que hacemos es conectamos a pequeños ahorristas con brokers de inversión, con grandes brokers de inversión, y entonces conviven los dos mundos, ¿no? Como nosotros hoy trabajamos con cuatro brokers y lo que nosotros permitimos es que estos usuarios los educamos, les aconsejamos, les recomendamos, les armamos todo el plan de inversión, les damos a la comunidad y después los conectamos con un broker de inversión todo a través de nuestra plataforma. Los brokers de inversión cobran comisión por compra y venta de los activos financieros y nosotros no le cobramos nada a nuestros usuarios por nuestro sistema, pero sí se cobra la comisión de los brokers. Después los brokers nos dan la mitad a nosotros y la otra mitad se la quedan ellos. El financiamiento fue paulatino, como cualquier emprendedor, al principio capital propio. Yo me acuerdo que había renunciado al banco y tenía mi Excel donde decía, bueno, Alan, podés gastar tanta plata, tanto tiempo, o un deadline. Si llegaba el mes 6, volvés a pedir trabajo. Llegó el mes 6, mes 7, mes 8 y uno sigue. Y bueno, en un momento ya teníamos el MVP ya armado, teníamos una waiting list de mil personas y con eso fuimos a buscar inversores privados. Obviamente escuchamos un montón de nos o de sí, sí, me interesa, pero nunca más te contestan. Eso pasa un montón. Pero por suerte se sumó un primer inversor. Hicimos una ronda de 270 mil dólares para poder financiar lo que fueron los 24 meses de la compañía. Se sumaron por 270 mil dólares y después tuvimos tres premios importantes del Banco Central, de Digital Bank y el Banco Galicia, que fueron hackathons o programas de innovación financiera que nos dieron capital y al mismo tiempo generó como la confianza en el ecosistema inversor que atrajo a más inversores. Así que hoy estamos con Inversores Ángeles y una aceleradora que se llama Yahoo Ventures que también invirtieron en esta etapa temprana. Sí, ha pasado, o sea, hubieron dos situaciones en la cual uno dice chau, dejo todo y hasta donde llegué por ahí está bien, ¿no? Y uno dice, bueno, premio al esfuerzo. Pero ahí es muy importante también el acompañamiento familiar y de la pareja. Creo que también en esos momentos un reconocimiento, un premio, un mimo o cualquier cosa te hace querer o querer alcanzar esa visión, ¿no? Para mí es todo una cuestión de visión. O sea, nosotros tenemos como humanos la capacidad de poder imaginar las cosas antes de que pasen. Así que si tenés esa visión bien fuerte en esos momentos, ya sea por capital o sea porque tenés que destruir algo que vinisteis haciendo durante un año y tenés que decir, para, lo tengo que volver a hacer y decís, no tengo las fuerzas para hacerlo. Que fueron esas dos cuestiones. Creo que ahí es donde uno verdaderamente se prueba como, no sé si como emprendedor puntualmente, pero sí esa perseverancia de uno, ¿no? Que puede ser para estudiar, que puede ser para, no sé, para una familia, para cualquier cosa. Creo que ahí está la clave. Yo creo que Argentina es un país con un gran capital humano y técnico para, más que nada, para la industria del software o de la fintech. Es sumamente importante y tiene, bueno, ahora van a ser casi siete compañías líderes, cada una en distintas ramas, pero que ese gen emprendedor está siempre, ¿no? Para nosotros eso era muy importante y obviamente las complicaciones que uno puede llegar a tener del lado de capital. Es más difícil levantar capital en Argentina que por ahí en otro país. Y los inversores te piden que pivotees rápido, ¿no? O sea, Argentina te sirve. Estás en un, siempre hablamos de un gran laboratorio para poder experimentar un montón de cosas. Y más en finanzas. O sea, Argentina hoy en día nosotros creando Front, diciendo, es una plataforma que te ayuda a ahorrar e invertir. Te dicen, pero para, en Argentina, donde, por ahí es todo medio caos. Entonces, ahí hablamos de esa paradoja, ¿no? Pero es el lugar donde se necesita, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra industria, en nuestro rubro específico de la industria, creemos que es un gran lugar. Y bueno, obviamente también aprovechando y también poder bordear todas estas situaciones, sabiendo que el modelo de negocio por ahí tenés que pivotear rápido a otro país y demostrarte, ¿no? O sea, experimentar en Argentina y saltar rápido a mercados más grandes. O en mercados, por ahí, un poco más integrados que te permitan esas conexiones con otro tipo de inversores. Pero han habido compañías muy importantes que levantaron bastante dinero, así que no es imposible. Hay que creer y apostar al capital humano argentino. Y en una cuestión de costos también es más barato por ahí hacerlo en otro país, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.